hola a todas mis amigas y mis amigos del mundo de la moda y del diseño te saluda holguita olga maita landi te envía un fuertísimo abrazo a cada uno de ustedes y vamos por más nunca pierdas la fe sigue adelante si yo te animo a que sigas adelante aprendiendo aquí sales aprendiendo aquí sales patronando aprendes a coser así que comparte mis amigas en primer lugar escríbeme si estás escuchando bien a ver para poder leerte a ver si me escuchan comenten comente y de qué parte me estás viendo perfecto muy bien están escuchando bien entonces vamos a continuar vamos a hacer este modelito de short si un nuevo modelo de short voy a trabajar en la talla xl tienes que ver todo el vídeo desde el principio y hasta el final y gracias por apoyar holguita viendo la publicidad así que acompaña y dime vamos a la acción mis amigas vamos a coger nuestras herramientas de trabajo para esto vamos a coger nuestra escuadra multiuso realmente este es espectacular para que tú puedas hacer tus patronajes si puedas apoyarte haciendo los tiros y todo de tu hojita de tu hojita de molde vamos a bajar sí y acá voy a bajar 5 centímetros y vamos a entrar 3 centímetros bajas 5 entras 3 y ahí vamos a escuadrar sí ahí está entonces cogemos hacemos la línea a y la línea de lomo ahí está ahí lo tenemos sí y comenzamos con la línea vamos a poner el largo de tiro mis amigas el largo de tiro de la talla xl es 29 centímetros sí es el short vamos a poner aquí short número 5 estoy trabajando en la talla xl y va a ser patronado por olga maita maita voy a poner mi sellito ahí está olga maita landis mi otro esos son mis nombres por favor vamos alto de cadera 20 largo de tiro 29 pon tus medidas pon tus medidas haces el mismo procedimiento pero pon tus medidas y el largo del short vamos a poner 45 25 porque es una tallita grande si 29 alto de cadera 20 y largo total 45 de esta misma forma vamos acá 20 29 29 y 45 entonces vamos a coger acá y vamos a unir estas líneas vamos unamos 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 el largo de tiro unamos el alto de cadera aquí vamos a hacer como unas puntaditas así como puntaditas nomás para que usted vaya viendo las diferencias ahí está si tenemos y la línea a también lo voy a prolongar vamos a prolongar ahí está listo estas medidas son de largo ahora vamos a coger en la línea a vas a poner la cuarta de cadera cadera y recuerden en el modelo lleva un tablón súper ancho si ven que el tabloncito es ancho yo veo que ese tabloncito si ahí en el centro siquiera debe ser de unos ocho centímetros del tablón de ocho centímetros entonces qué debes hacer tú debes coger tu cuarta de cadera vamos a empezar por el delantero tu cuarta de cadera más si cuánto es el si vamos a poner de ocho si debemos dejar más dieciséis centímetros si quieres poner de diez debes dejar el doble más veinte si quieres poner de siete vas a dejar más catorce si dejémosle de ocho entonces tu cuarta de cadera tú tienes que coger y vas a sumar no vas a coger aquí vamos a esto cuarta de cadera es a ver es cuánto es es veintisiete y medio entonces tú vas a poner así veintisiete y medio más voy a hacer de ocho más ocho dieciséis entonces vas a sumar más dieciséis entonces vas a poner cinco serían trece llevo uno sería cuarenta y tres y medio esta sería tu cuarta de cadera para el delantero sí para la parte delantera por ese tablón sí entonces vamos a poner cuarenta y tres y medio vamos aquí cuarenta y tres y medio ahí cuarenta y tres y medio en la línea a y en el largo de tiro ahí está hasta acá cuánto es cuarenta y tres y medio sí entonces vas a coger y vamos a hacer esto así vea aquí recto sí de aquí aquí va a ir el cierre el cierre ahora vamos a sacar para el redondel del tiro es cuatro y medio entonces tú coges cuatro y medio para esto hay una fórmula que yo les he enseñado sí cuatro y medio ahora pongamos esta línea hagámosle hasta acá abajo hágale esta abajo sí aquí vamos a hacer el tiro donde dice tiro delantero vas a coger tu escuadra sí y vas a hacer esto cuatro y medio ubícalo y hazle este redondito sí hemos salido cuatro y medio sí ahora esta parte de la entrepierna no lo dejes exactamente cuatro y medio restale menos dos sería dos si le ponemos cuatro y medio menos dos cuánto sería serían dos a ver cuatro y medio dos y medio de esta línea recta vas a salir dos y medio y ahí cógele con esta parte de la reglita curva y hazle así de cuatro y medio a dos y medio no lo dejen totalmente recto si hay shorts que se deja recto yo me he dado cuenta con el tiempo que cuando dejo la misma distancia recto quedan bonitos pero al rato que uno se pone está puesto aquí sale una cosita así se ve una cosita una punta salida se ve medio medio que no me agrada entonces mejor restale menos dos en lugar de dejar cuatro y medio si le quitas menos dos entonces dos y medio y te va a quedar bonito este short sí ahora aquí vamos a dejar para el cierre vas a salir cinco centímetros para el cierre cinco centímetros para el cierre vamos a hacer esto esta línea lo vas a hacer hasta el alto de cadera sí ahora igualito lo que hicimos aquí en la en la cadera también vas a hacer igualito en la cintura la cintura es veintiuno y medio ¿cuánto debemos sumar? más dieciséis porque el tablón hasta abajo va dieciséis más dieciséis ¿sí? entonces vas a sumar treinta y siete y medio ¿sí? ¿cuánto es cintura? treinta y siete y medio pero como no vamos a poner aquí pinza ¿sí? no vamos a poner pinza entonces te voy a enseñar un secreto cuando no hay pinza y hay estos casos que el tablón es el mismo ancho ¿qué hacemos aquí? en la mitad de aquí tú vas a meterte un y medio aquí ¿sí? metes un y medio vas a coger una reglita recta cuádrale en el tiro y sácales inclinadito del un y medio acá ¿sí? no pasa nada queda bien y de aquí ¿sí? hay que bajar dos centímetros dos bajas dos donde bajaste dos de ahí para acá vas a poner ¿cuánto es? treinta y siete y medio entonces ahí vas a poner treinta y siete y medio queda acá así se ve bien ¿no? ya perfecto gracias treinta y siete cintura treinta y siete y medio ¿sí? vas a coger hagámosle recto de ahí acá al recto porque es largo esto háganle recto y de aquí usted coge esto hacia acá recto ¿ya? hasta ahí entonces ahora sí vas a coger tu reglita curva mira la curva esta parte es para las parte de tu costado de cadera entonces vas a coger así vas a coger de la cintura hasta el alto de cadera lo ubicas así bien bonito y lo pierdes por ahí ¿ve? lo pierdes por el alto de cadera con la regla ¿sí? ahora ¿cómo lo haría yo el tabloncito para que quede centrado? ¿sí? vamos déjenme observar bien el modelito ¿sí? viene de la mitad yo veo que acá en la cintura tú coges de aquí recuerda que aquí es tu cintura ¿no? de aquí hasta acá treinta y siete dejémosle hasta treinta y seis restale un y medio para que de ahí ahí treinta y seis y vas a doblar la mitad mira doblas la mitad sería dieciocho ¿no? ahí vas a señalar dieciocho ¿ya? aquí entonces ahora ¿cómo sé, Olguita, para que me quede recto? recuerda que esta línea que hicimos es recta esta línea es recta ¿no? de aquí para acá recta entonces tú para que midas cuánto es coges ya que acá tiene diecinueve ¿y cuánto deberías poner acá? diecinueve la misma distancia entonces vamos a señalar esto mire ahí está ahí está ya vuelvo y repito tomas acá la mitad y después mides para que tú saques recto de aquí a acá diecinueve de aquí a acá diecinueve de aquí a acá diecinueve voy a poner acá ahora el tablón que vamos a hacer voy a utilizar otro color vamos a poner rojo entonces vas a poner ocho a este lado ocho ocho a este lado obviamente tú vas a trabajar con lápiz porque a mí el marcador es ancho a veces me come como es me aumenta por el ancho ¿no? ocho, ocho ocho a un lado ocho acá ocho acá ocho acá entonces aquí vas a hacer recto 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 ahí lo tenemos ¿sí? ahora el cierre vendría acá ahora ¿dónde? nomás dejas costura dejas aquí en el tiro acá estos son para el cierre ya acá vas a dejar para tu dobladillo vamos a dejar tres vamos a dejar tres 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 centímetros para tu doblez ahí está esto lo sacas acá un poquito inclinado nada más y aquí dejémosle también costura dejémosle costura acá uno aquí y uno acá listo entonces vamos a recortar antes vamos acá vamos haciendo recto esto aquí aquí nos vamos a concentrar súper bien ¿en cuál? en el delantero porque el detalle es del delantero que está bonito con ese tablón ancho en cada pierna un tablón bien planchado bien bonito ahí está ahí está vamos a dar la vueltita a esto para esto te recomiendo que saques que saques amiga molde molde sácalo molde entonces que vamos a hacer aquí miren usted va a coger esto así en la mitad usted va a doblar ahí así debe hacer usted traspasa estas líneas en la tela y usted va a planchar este tiene que estar al lado derecho ya usted lo plancha usted que coge usted coge antes de que corte en la cintura usted ya puede cortar esto todo bien y acá le deja esto así unos tres centímetros para arriba coge y usted va a hacer esto a ver usted pasa una puntada máquina no a máquina obviamente aquí te voy a hilvanar solamente para indicar como esto está señalado usted cose normalmente pero antes de coser por cierto antes de coser esto usted ya pasa aquí overlock y plancha este dobladito sí ahí usted pase overlock y haga este planchado de doble de dobladillo sí ahí ahí una vez hecho esto planchadito hecho el doblez primerito va a hacer el dobladillo del delantero hace esto y estoy indicando como debe hacer de una vez cose bien cose con para esto para este short usted puede conseguir telas de para pantalones que es puede trabajar en lino puede trabajar en en casimir puede también hacer en tela jean usted va a la tienda y pide poco donde usted llega a la tienda y dice déme unas telas buenas para pantalón y ahí la señorita le saca toda una cartera de telas lo remata bonito ya que hace ahí usted va a abrir este que está acá en el centro acá ya debe estar hecho el dobladillo abriendo ¿sí? 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 abre así usted con la yema de sus dedos usted va abriendo y va viéndola abre bien las costuras usted va viendo así abre y va planchando abre y va planchando ahí está bien plancha bien esto bien planchado pasa una tela gruesa pone bastante agua y le seca en la tela así le seca así yo ya he enseñado cómo se hacen las palitas tablones usted va a utilizar el mismo método ¿ya? una vez que está hecho así ahora sí usted va a coger esta reglita y vamos a corregir este pedacito ahí vea ya y ahora sí va a recortar mire ahí está ahí está aquí ya viene pegada la pretina esto ya le va a quedar asentado ¿sí? esto acá bien planchado esto ya la queda ahí ¿sí? le queda acá ahora sí en caso de que no bien planchado le queda perfecto ahí está entonces ya tenemos la parte delantera ¿sí? ya les enseñé cómo deben hacer ustedes en la tela mis amigas ya les enseñé cómo deben hacer ahora vamos por la parte posterior vamos a coger voy a prolongar estas líneas que estaban ya hechas aquí mismo y voy a escuadrar aquí ahí está ¿sí? ahora este lado va a ser nuestro la línea lomo recuerden que acá era lomo ahora vamos a hacer acá el lomo entonces vamos a poner el largo del short era 45 mire era 45 está aquí alto de cadera era 20 y largo de tiro era 29 ¿sí? así se hace usted coge acá 45 pone acá alto de cadera es 20 largo de tiro es 29 entonces cogemos esto la línea A la línea A ¿ya? ahí lo tenemos ¿sí? ahora del lomo para acá vamos a poner la cuarta de cadera exacta ¿cuánto era? 27 y medio 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 ¿y qué hacemos aquí? vamos a hacer recto y súbelo hasta arriba acá también bájale hasta acá abajo así súbale de la línea A ¿sí? como esta es la parte trasera la parte posterior ahora sí vamos a cambiar de color de marcador vamos a utilizar negro vamos a subir 3 centímetros y entra 3 sube 3 y entra 3 ¿sí? ahora el tiro posterior es 9 con 1 milímetro usted coge 9 con 1 hasta puede dejar 9 y medio no pasa nada ¿sí? para que no esté 9,1 9 y medio 9 y medio por 4 milímetros atrás no pasa nada va a coger su regla este ya está hecho el diseño justamente para que te queden perfecto tus tiros ¿sí? ahí está coges del punto 3 hasta donde te cae ahí y haces una sola cuidado así así ahí está miren ¿sí? ahora hay personas por ejemplo que dice holguita en esta parte a mí a veces me sale unas arruguitas acá en la entrepierna ¿sí? cuando te pasa eso tal vez depende que al rato que tú ubicaste la regla o eres otra talla más grande o tienes pompi más largo ¿qué haces? tú le puedes meter esto así ¿ve? te voy a dar estas correcciones coges ahí trabajas en dos tiempos coges aquí donde está alto de cadera haces esto ¿sí? y aquí haces esto mira ¿sí ve? si ve la diferencia solamente tienes que hacer esto nada más y ya te va a quedar bien ¿sí? entonces tú vas a coger de este punto para acá era nueve y medio ¿cuánto tenemos que dejar acá? menos dos siete y medio si acá es nueve y medio acá es siete y medio coges tu reglita curva y haces esto allí aquí debes dejar en la entrepierna vas a dejar dos de costura que es uno para el delantero y uno para la espalda de una vez vamos a poner aquí y de dobladillo era tres centímetros de una vez pongamos tres vamos a poner acá tres se me están acabando las tintas del negro producción por favor tres dos y aquí vas a dejar costuras acá dejas uno recuerda por cierto la entrepierna tú coges acá ve si ahí miren ahí estaría aquí vea coges dejas costura ahí está costura si esto sale hasta acá ahí es costura miren cómo les estoy enseñando bien detalladita ahora vamos cintura veintiún y medio desde aquí veintiún y medio más tres de pinza uno dos tres sería veinticuatro y medio que me da aquí entonces ahí vas a coger tu regla la curva esta curvita lo vas a mandar hacia el tiro allí vas a dejar uno de costura uno de costura recuerden que acá ya ahí está vamos a prolongar la línea un poquito más acá bien hasta aquí me salía veinticuatro y medio sí aquí me salió recto aquí vamos acá dos de costura dos de costura aquí como es tallita grande esto me salió recto a veces pongamos si ya eres una talla mucho más grande puede ser que este este pantalón se te salió la cintura más acá y después tengas que coger tu regla y hacer así así inclinado no hay problema mis amigas así mismo es no se preocupe así sale como que el pantalón chueco no hay problema en tallitas grandes siempre sale un poquito más como que torcido el pantalón pero así es el trazo no te preocupes así mismo queda vamos a hacer la pinza como es veinticuatro y medio yo le saco sólo veinticuatro doce entonces de aquí para acá vas a dejar un y medio un y medio y el largo de pinza de la parte posterior el short es trece centímetros entonces tú coges aquí escuadras ahí mira escuadra y ahí sacas recto y aquí pones un y medio un y medio el largo de la pinza es trece 1.5 1.5 1.5 sí y ya está listo para recortar el short de la parte posterior sí aquí no le saques totalmente esto así recto sino acá tienes que abrirle un medio centímetro sí así así abres ahí medio centímetro y ahí cortas acá no hay problema porque este es recto aquí está está aquí ya saben que para recortar por ejemplo y a veces no doblo yo solo subo así medio centímetro y de ahí bajo medio centímetro yo corto así subo medio así y de ahí así y al rato de coser quedan perfectos para que no estés doblando el papelito otros secretos que uno uno aprende con el tiempo mis amigas sí ahí está entonces si usted cose la pinza le cuadra ve le cuadro mira le cuadra perfecto sí perfecto y no hay hueco ahí quedan bien entonces ya saben ahora la pretina ya saben que usted corta la pretina más larguita corta dos piezas sí y ya tenemos nuestra espalda y nuestro delantero que está allí sí aquí ya cose después usted alza el dobladillo sí ahí está cose acá pone el cierre yo tengo un vídeo cómo poner el cierre verá que aquí no vayan a coser por acá recuerden que esta aquí es por donde ustedes deben poner el cierre por el rojo ahí sí allí no vayan a coser acá porque ya les queda más grande la cintura ahí les va a quedar uno uno un poquito más y cosen por acá es por acá metido no hay problema quedan bien sí ahí está eso es todo eso es todo mis amigas sigan compartiendo comenten qué tal les pareció este modelito compartan para que holguita siga haciendo más patronaje porque si ustedes no comparten holguita está viendo está viendo holguita está ahí con los ojitos observando muchísimas gracias por ese apoyo de verdad les agradezco de todo mi corazón a cada uno de ustedes por apoyar holguita viendo la propaganda por aportar por apoyar compartiendo y les envío un fuertísimo fuertísimo abrazo a cada uno de ustedes y no se olvide vamos por más aquí sales aprendiendo a patronar sí o sí que el señor los bendiga chao bendiciones